Vamos a hablar del gesto, me interesa mucho Cristina, ahí está. Ahí va, lo detenemos. Vamos a detener, por favor, que mete las manos en los bolsillos. Vamos a detener qué es lo que pasa acá. Miren que, porque una cosa es, mirá Carmen, una cosa es que vos y yo estemos hablando y yo ya tenga las manos en los bolsillos. Otra cosa muy distinta es que yo me ponga las manos en los bolsillos justo antes que vos hables. Claro. Que es lo que hizo Cristina. Y además, posterior a eso, fíjense, permiso, me acerco, fíjense cómo mueve su cuerpo. Va y viene, va y viene. Antes, antes de este, detengámoslo ahí para no distraer solamente este detalle. Mirá, si yo me pongo las manos en los bolsillos y comienzo a hacer esto, esto es un movimiento pendular característico de una persona ansiosa que se quiere ir, quiere que termine este momento porque no le resulta relevante. No está cómoda. Dice, bueno, ya me quiero ir a mi casa. De hecho, ella lo dijo antes. Ahora vamos a hacer la jura antes del cuarto intermedio. Vamos a hacer esto, esto, esto y después yo me voy y los dejo, dijo ella. O sea, ese movimiento y atención, poco contacto visual de Cristina con Milay en ese momento. Porque está bien que decís ese, porque después se rieron los niños, no sé por qué. Ah, ahí vamos a hablar sobre esa risa. Bueno, pero este momento fue muy particular. Ella diciendo, bueno, con su cuerpo, a ver cuándo termina esto, que yo me quiero ir a mi casa. Mira, avancemos un poco más y podemos ver, si quieren, viene que él, ella lo mira y él, ahí sí lo detenemos. Hay un, vamos para atrás, vamos para atrás, un poquito el contacto visual que hay entre ellos dos. A ver, a ver. Miren, un poco más atrás, más atrás, ahí va. Miren, se miran en un segundo y hay un gesto de complicidad. Sí. La sonrisa sutil de él, que es como una invitación. La mira, la mira como, como diciendo, está todo bien entre nosotros. Y con el dedo señala el bastón, después mirá, fíjate. Y acá podemos darle, yo le doy un punto a Javier Milay, porque él tomó la iniciativa del contacto visual. Me la miró y en vez de hacer lo que suele suceder, que a veces uno mira y dice, pone mala cara, Javier intenta un acercamiento afectivo. Sí. ¿Qué hace? Le sonríe, avancen un poco más. Entonces él, detenemos ahí, detenemos acá y fíjense lo que pasa. Él le sonríe y le señala el bastón presidencial, como diciendo, ¿querés que te muestre algo? Mirá. Y entonces, muy, muy interesante, porque Cristina le toca el brazo. Acércate un poco, Carmen. Sí, 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 sí. Mirá, estamos vos y yo charlando y yo te digo, vos sabés tal, vos sabés esto, y yo le toco, la toco acá. Este, este es un gesto afectivo. No es de autoridad, que yo te puedo decir acá, viste, o te... Es el mundo donde ponga la mano, claro. No, no, el antebrazo es el gesto afectivo que te hace un familiar, tu abuela, tu tío, te toca acá. Ajá. Y ella lo toca sutilmente con los dedos. Mira, avancen un poco más para ver lo que va a pasar. A ver, ver. Miren lo que va a pasar, los dos observando el detalle del bastón presidencial, avancemos, ahí va, ella se acerca y ahí sucede, esto que sucede, se llama la activación de las neuronas espejo. Cuando vos estás con una persona, la persona se sonríe y tu cerebro activa las neuronas, imita el gesto, por eso hay... Miren, yo les voy a decir algo. Me has escuchado muchas veces hablar y decir, yo no tengo empacho en decir a quién voté, a quién no voté, yo no lo voté a Javier, pero me quedo con este, estos ocho segundos que duró la risa entre ellos. ¿Por qué, Carmen? Porque ojalá, digo yo, esto que ocurrió, que lo estudió Giacomo Rizolati, un neurocientífico, cuando dos personas empatizan y disfrutan, es sonrisa genuina de parte de los dos. Nosotros tuvieron un momento, ocho segundos de conexión emocional y digo, ojalá nos pase a los argentinos, no importa a quién hayamos votado, de empatizar con las personas que piensan distinto, dejar de atacar. Depende de él, no de ella, dependía de él, dependió de él. El primer impacto fue de él, y miren, avancen un poco más, que ella lo vuelve a buscar, avancen, avancen. Al final ella se sonríe en los dos, y ella lo vuelve a buscar con la mirada, y entonces ahí continúa la risa. Ocho segundos es, creo, lo mejor que ha ocurrido. Y el expresidente, ahora vamos a decir, estaba atrás, porque era como un figurante, era como un fiche atrás. No se activó ninguna neurona espejo, en el caso del presidente de la Nación. Él estaba totalmente ausente. Bueno, estuvo totalmente ausente mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo creo que podría ser el símbolo de lo que ha ocurrido en su gestión. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Se quedó quieto, ni siquiera celebró, ni se sonrió en el hecho de que haya empatía entre Cristina y Javier Milley. ¿Qué podemos decir del resto? Entonces, miren, vean que cuando él llega, un poco antes, hay una foto que está dando vuelta las redes. Cuando Cristina los saluda, sucede algo, mirá, dame la mano. Sí. Yo te saludo y hacemos esto, ¿verdad? Bueno, hay un presidente en Estados Unidos que mucho tiempo hizo esto, ¿no? Donald Trump. Ah, Donald Trump. Y cuando llegó aquí a la Argentina, medio que se limpió el saco con la mano del expresidente Mauricio Macri. Sí, tenés razón. Lo hace con casi todos los mandatarios. Es una falta de respeto y además es un signo de demasiada autoridad y dominación. Acá, miren esto. Yo siento que lo frenó. Para no abrazo, lo frenó a Villey. Yo no creo que en ese momento hubiese, por el tema del bastón, el tema del abrazo, inclusive... Pero hubo abrazos. Protocolarmente no se usa, no se usa a menos que sea de tu mismo partido. Ah, ah, ah. Ahora bien, algo que Cristina nunca hace, que hizo en este caso, vean que ella trae la mano de Javier Milley hacia su cuerpo. Ese es un gesto de dominación, de autoridad, de asimetría. Corresponde más bien dejar la mano en el centro. Un detalle no menor, porque Cristina nunca saluda de esta manera. Y fíjense que además ella levanta el dedo y le dice algo a Javier Milley con el dedo que nosotros todos le hemos conocido en todos sus discursos. Pero en general fue un acto donde se lo vio asombrado a Javier desde que llegó el presidente electo. Llegó como asombrado. Era la primera vez que entraba a ese lugar, él no fue limitado, nunca estuvo... Se iba sorprendiendo a medida que llegaba y no tenía la sonrisa de la persona distendida. Estaba como un chico que recién llegaba a un lugar nuevo. Todo el recorrido lo vivió de una manera muy sorpresiva para él.